Es que en movimiento parece que está que agarrar la pelota y caminó 17 pases, ¿dónde? En esa cámara es espectacular. Aparte, ojo, te juega en contra que el chabón es larguísimo, es verdad, ¿eh? O sea, ¿ahí ya la tiene en mano? Y sí, este es el primero, entonces, o sea, este sería el 1. Ahora llegan, y 2, 3. Igual, amigo, hay unos pares, hay unos pares, si buscamos Travel Compilation, estas son las que no se cobraron. No, esto es una locura, amigo. ¿Quién es Conley ese? Sí, Mike Conley. Se quejaba ahí un poquito. Una, dos. Aparte, está haciendo un repiquete. Igual. No, sí, la tiene totalmente en las manos. La tiene totalmente en las manos la pelota, el mosquito. Nada. Saltó. Uh, qué buena zapa, boludo. Esta es una locura. No, esta es una locura. Saltó. Literalmente saltó, boludo, en el lugar. Pero la verdad es que ni se quejaron, boludo, los rivales. Los rivales no se quejan. Hay uno que hace así, nada más. No, no la cobró. Uncult. Dice que no la cobró, no la cobró. Siga, siga. No fue relevante para el juego. Se clava. Esta es más difícil. Y siguió. ¡Y siguió! Sí, vale. Pero es que nadie la... O sea, nadie la... O sea, si no la reclaman, jodanse, muchachos. No, muchachos, en NBA esto no existe. No le dan importancia, como dice Ricky. No esperen que se cobran este tipo de cosas. Uh, esta es histórica también. La agarró. Se fue unos pasos. Hay una de LeBron también de estas. Eh, hay que priorizar un poquito el show, tal cual, Pepa. ¿Saben que me acordé el otro día? ¿Se acuerdan de Durant? Hice una locura, amigo, la jugada. ¿No fue contra los Raptors en la final? No, claro, antes de los Raptors fue. Fue contra Houston. Amigo, 132 contra 103. Esto fue un partidazo. Lo estaba viendo en vivo, me acuerdo. Estaban en overtime. Partido picado. ¿Tiene que ganar Warriors o tiene que ganar Warriors? Estaba totalmente afuera de la cancha, boludo. Mirá el culo, Harden. Me están reclamando. Flaco, me están cagando. Eh, después el Marciano este hizo lo imposible, ¿no? Metió un golazo, pero... Y Harden dice, flaco, ¿no lo viste? Me está parado afuera, boludo. Me está parado afuera. Creo que lo único que tiene dentro del cupo es el brazo. Es una locura. Pero aparte, 132 iguales en el overtime, boludo. No da, boludo. A ver, Matthew. ¡Epa! No entiendo cómo no se dan cuenta los jugadores, boludo, de esas. En el momento. A ver, yo no juego, pero... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa! ¡Eh, eh, eh! No, boludo. No, y siguió, boludo. Hizo todo mal. Esa era digna de repetición igual, ¿eh? No, amigo. Pará, no, boludo. O sea, caminó antes, caminó después. Mirá el camarógrafo. Camarógrafo quejándose, muchacho. No te pueden cobrar a trábelo acá. ¡Oh! Bueno, pon L. Pon L. Estaba repiquiteando también. Un concepto basiquísimo encima. ¡24 veces movió el pie! Esta es la época prime del lebrón caminante, ¿eh? Toc, 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 toc. De nuevo y tiro. ¡Oh! Nada. Sí, nada. Entiendo que los step-back con el tema del paso ser y demás está dentro de todo perdonado porque ya murió eso. Ya con el step-back es imposible de terminarlo. Son movimientos muy rápidos. Aparte con el juego de pie que tiene Harden. Pero estas, o sea, estos claramente de... Dejan seguir, no sé, porque de show. Porque hay algunas que son burdas, amigo. Hay unas que te las dejo pasar. Pero hay otras que... Sí, hay que... Se le ven los pies, boludo. Es imposible que me la vea. ¡Badlo! ¡Epa! Cuenta como asistencia esa. Mamita. Es una banda, ¿eh? Es una banda, ¿eh? Está buenísima, boludo. Es Ibu Dala, ¿no? El que lo mira del banco y le dice ¡Y caminó, boludo! ¡Le tira un doble a Maggio, boludo! ¡Doble finda! Cuenta, paso, Dios, boludo. Igual es Clay Thompson. Yo se la perdono, discúlpeme, ¿eh? O sea, si ese tiro valía para ganar una final se la perdono. ¿Ves? Estas... Qué sé yo. Es recontra cobradle, pero... Ponele que no aporta nada al fútbol, amigo. Deja seguir, ya está. Está mal, está mal. Claro, me está mal. Va y viene, ¿eh? Aparte, meten el pie... Hacen el movimiento como para... para tratar de decir ¡Mirá, yo el pie lo tengo siempre firme, eh! Tipo, el derecho estaba quieto. Fácil 15 pasos, Dios, boludo. A ver... El que no llegó... Estas también son buenísimas. Tira el repequeteo, para... Y bueno... Qué sé yo. Hemenaja al correo camino, sí, sí. Tire roco. La de Thompson le hizo. Ya se había reclavado. No, boludo, pero esta... Esta sí que no la podés dejar pasar, amigo. Cuarto, cuarto. 20 segundos. El partido ya está terminado. Mirá lo que hace, boludo. Mirá lo que hace, amigo. Te imaginas que la llevabas de nuevo. Me loco... Claro, tal cual. O sea, ponele que... Que el travel... Te lo dejo pasar. Pero el doble drible, amigo. Lo tenés que cobrar, boludo, eh. ¿Ves? Ahí... O sea... Qué sé yo. Ponele que esta vaya y pasa. ¿Qué pasa? Que fue re importante. Porque mirá cómo iba partido. 98, 95, 11 segundos. Ponele... Ponele que esta se te pasa. Si sos el ahorro, te lo tenés que ver. Pero... Tipo, si no le mirás los pies... Si te re das cuenta. Pero ponele que pasa. No sé, te quedás mirando la jugada o algo y como espectador no la ves. Pero claro, te muestra la repe. Y metió uno espacito ahí. Nada. O sea, fue totalmente confuso lo que pasó acá, igual. La agarra. Se la quiere agarrar el árbitro. Camina un poquito. Se la da. Y tiene... Boludo. Ah, bueno. Pero esta... Claro, por eso. O sea... Esta no tiene sentido ponerla. No, pero la tiene el señor. ¿Cómo la tiró un 360 ahí? Está bien, está bien. Y bueno. El que esté libre de pecado... Dijo Neil. Se cagó de risa todo el video. Y bueno, había que poner una de él para coronar. Ah, es el canal de Neil. Mirá vos, boludo. Dos palos tiene el video. Pero bueno, no sé cómo llegamos acá. Pero la cuestión es que llegamos acá. Y la verdad, la pasamos bien un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!